Saludos aquí a nuestros amigos de Encuentro de Michoacán, decirles que aquí estamos en un evento histórico, una entrega de material educativo, gracias a nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, a más de 67 escuelas, es una primera entrega, posteriormente vendrán más entregas y aquí estamos echándole ganas, tratando de continuar dándole resultados a la ciudadanía. Gracias.